SLEVIC Este es el campeón del mundo de Forkrosse Una máquina, una máquina de gente Una máquina de velocidad Como el rey del año pasado, King of Crankworx Es una máquina, el señor Slavich ganó el Crankworx Gracias a él Gracias a él Gracias por tus servicios Y tus manos Angost, Angost Machines Si no es Angost Machines Ahí su destreza también Bueno A mí lo que me den Una bicicleta Mi taseada, talla pequeña Lo veo difícil, ya puedes crecer Que yo he visto muchas XL por aquí Aquí los alemanes son muy grandones Te acabo de comer allí, no sé si pegaré mi estirón Lo que no has estirado ya Bien Bien, pues usted es el señor de Millabikes Millabikes de Galicia Milladoiro Milladoiro era un grupo de gaiteros y tal Milladoiro Mon Melón No, Mon Melón Y aquí tenemos aquí al de Black Bites de Valencia Valencia, Valencia Valencia, el la tierra Bueno, Valencia, Valencia Muy bien, muy bien Esperando que carguen las pilas El primer reemplazo ya acaba de llegar, a ver, bueno, ¿cómo va esto? Me ha reprobado una ABRX, en firma de carbono, como Torximano, con este nuevo concepto de rueda 27,5 plus detrás y 29 delante. ¡Ay, va, qué taco! Es increíble, increíble. Es increíble, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, a ver si me dejan una por aquí o no sé, a ver lo que pillamos. Señores, ¿tienen carnet de conducir? El control de alcoholemia está ahí a la vuelta, ¿eh? Cuidado, cuidado, señores. En el culo tengo flores, señores. Víctor, preparándote la bicicleta, vaya pepino que vas a llevar, ¿eh? Joder, de carbono. Estas... ¡Hostia! Sí, la del mecánico de Slavich. Sí, no sé, aquí tiene el hombre una. Mira, la ha cogido. Bueno, José Luis, estoy aquí con Víctor. Mira. ¡Visitor, visitor! ¡Visitor! Bueno, he cogido un lakato como la tuya. Lo que pasa es que es naranja. Mira, 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 mira. ¡Buah! ¡Qué aparato! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a probar el motor Shimano. ¿Cómo es? Bueno, José Luis, ya te contaré. ¿Cómo es? Voy a pillar el pelotón. Empiezo yo también. ¡Corre, babe! ¡Vaya moto! ¡Vaya moto! Lo bueno de ir en una e-bike. Pues he sido el primero. Al lado de los máquinas. Nos hemos cansado tanto que hoy yo me vengo reventado, ¿eh? Hasta la última cuesta no he podido con ella. ¡Eh, güey, el moto me ha ayudado! Más madera, más madera, puñetera, diversión. Más madera, más madera, que entramos en arco. Cagadito está el bidón. De gasofa, de gasoil. Saltan chispas y además. Caminando a fuego lento. Esta noche es de los dos. Más madera, más madera, puñetera, diversión. Más madera, más madera, que entramos en acción. Somos duros de roer. Somos duros de roer. Somos duros de roer. Esta noche va a arco. Más madera, más madera, puñetera, diversión. Más madera, más madera, que entramos en acción. Más madera, más madera, puñetera, diversión. Más madera, más madera, que entramos en acción. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vais a comprar muchos gos? Me parece una bicicleta espectacular, cojón. Espectacular, sí. Y además no te cansas, ¿eh? Esto es una gozada. No sudo nada. Habrá que pillarnos unos cuantas. Estoy seco. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Corre, 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 corre. Cállame las ruedas, ponme gasolina, revísame el turbo. Afeítame con Williams, afeítame con Williams. Eres un mecánico fatal. Tengo la sospecha de que tú trabajas sin que me dé cuenta. Para elegirlo, braja, te he descubierto. Eres un mecánico caidor. ¿Qué es que soy idiota? ¿Qué es que soy idiota? Yo sé que no soy un tipo de números. ¡Ey! ¿Qué es que soy idiota? ¿Qué es que soy idiota? Yo sé que no soy un tipo de números. ¡Ey! ¡Cállame las ruedas! ¡Bajando, bajando, 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 bajando! ¿Qué os parece la rampa tirada, eh? ¿De cojones? Con una normal no la subes, eh. Pero subimos, eh. Pero sube, eh. Pero subimos, eh. Sube, eh. Como trabuca esta bicicleta. Y aún así hay que fundirse también para subirla, eh. Tenemos aquí el corazón a tope. Para que luego digan que las eléctricas no te canchas, pero... ¿Esto es una subida de una estación invernal? Con un desnivel de tropecientos mil. Ciento y pico. Ciento y pico. Pero, pues, no puede ser tanto. Yo diría 50% le echaría, pero... Bueno, entonces, ¿qué opina la gente al final? ¿Os vais a comprar la híbrida? ¿Quién nos ha traído aquí para comprar? Pues va a ser que sí. Eh, eh. Mapeamos pico. Venga, eh, joder. Tremendo esto, eh. Y hay que pagar todo, joder. Pues comprar unas cuantas, chicos. Y el que pague esta noche tiene polvorón. Jajajaja. Bien, hemos llegado. Bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el invento? Perfecto. Está bien, bueno. Sobre todo el tren trasero. Sí, lo traga todo, lo traga todo. Es una carretera totalmente. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Con esa rueda acá, eh, la 29, que se nota la seguridad, estabilidad máxima, con esas ruedas tan anchas, atrás 27 y medio. Buena frenada, buena tracción. Un diseño muy avanzado. Bien, avanzando. ¡Trancis funcional! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Bueno, estamos con Mar, aquí, de Departamento Técnico de Bosch, en España. Son piratas. Muy buenas tardes. Así me gusta, así me gusta, Mar, eh, que nos respondas. Aquí con nuestro amigo Chemi, que ya nos tiene controlados. Pichar, hombre, hombre. Gozando con vuestras bicicletas. Muy bien. Pero muy bien, eh. Yo creo que esto va a tener mucho, 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 eh. Perfecto. No tengo voz, eh, casi. Esto es mejor que una borrachita de whisky, pero mucho mejor, por lo menos el cuerpo lo agradece más. Hombre, hay un buen ambiente, la gente está feliz, unas buenas bicicletas. Eso de las eléctricas, yo creo que es mucho futuro. Esto es el futuro. Bueno, ya es el presente. El futuro ya está aquí, el futuro ya está aquí. Ya se quedó para siempre. Sí, bien, pues nada, que vendamos muchas. Encantado de que estéis bien. Sí, y nada, el año que viene, pues, nos veremos aquí. Y todo el mundo a comprar Goz. A comprar Goz, es verdad. Lo mejor del mercado. Comprar es la llave de la felicidad. Eh, compre hoy, pero pague mañana. Es la costumbre que ya se cobre. Comprar es la llave de la felicidad. 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 ¡Gracias!